¡Suscríbete al canal! 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 Laucha Lucchetti en imagen, gimnasia de Jujuy, buscando la recuperación con nuevo entrenador, frente a estudiantes, ahí está, Mario Gómez, el nuevo técnico del Lobo Fugenio, el estudiante de Ruiz venía de cuatro triunfos y por eso compartía la punta con Quilmes con 12, sin embargo va a sufrir, por primera vez goles en contra en el campeonato, jugando frente a su gente, primero la buena respuesta de Mati Vega, después esta expulsión para Martín Ferreira, se quedaba con uno menos estudiantes, la roja que le muestra a Pablo Jiménez, cuando se escapa a Juan Manuel Tevez, gimnasia se va a encontrar con el primero, de penal, agarrón dentro del área, Jiménez no duda, a Pellerano lo tomaban de todos lados, tantas veces no se cobra y están acostumbrados a esto los defensores, pero el penal clarísimo que Jiménez estaba al lado, lo tenía que cobrar, gimnasia, ponía el primero, por Pablo Arganiás, gimnasia que tuvo muchos penales a favor en el campeonato, estudiantes a la carga, otra vez el formulario de Ruino, como un caballito, buena definición del lateral del número cuatro, el partido uno a uno, estudiantes, lo empataba, y Narvino que recibe ese balón de Vignione, y el partido estaba uno a uno, gran definición, top, la frena a Bárbaro Arganiás, define Pablo Arganiás, para decretar el triunfo de gimnasia, sí, tranquilo, frenala como quieras, mirá, ah, qué lindo, está en el top tres, no, 20, es el productor, 2 a 1, ganó gimnasia. Hicimos hecho un muy buen resultado que necesitábamos para poder seguir sumando y poder acercarnos también a los primeros puestos, pero tenemos que ir a poquito, o sea, tenemos que ir también conociendo el plantel, y por supuesto poder ganar en esta cancha que es muy difícil, ante un muy buen equipo es muy importante. La verdad, muy contento de poder entrar y ayudar al equipo más que nada, creo que es una cancha complicada, por suerte pude entrar, y te repito, para ayudar a mis compañeros que necesitábamos el triunfo. 6 puntos para el Lugo Jujeño que se acomoda después de este triunfo, después de un mal arranque, y ya estamos en la cancha de Chasco Forever, sí, para ver al negro y a Chaca, la primera situación, para el conjunto de Daniel Alvigeri, un funebrero, que sí ganaba también, llegaba a lo más alto del campeonato, claro, porque venía tres triunfos, un empate, y ya conocía los resultados de Quilmes y Estudiantes que habían perdido, y se va a poner en ventaja, sí, Chaca pasaba al frente, el gol de Perdomo, sin embargo le va a durar poco la alegría, lo va a empatar Forever, el gol de Juárez, se terminó, fue 1 a 1, ahora Chaca recibirá a Mitre, el chaqueño, Patricio San Suárez. 11 puntos el equipo de Villeri, 12 equipes y Estudiantes. Y Atlanta, se la jugaba en Maipú, en Mendoza, frente a un buen equipo de Luis García, que lo va a ganar, y se va a quedar de esta manera, con el quinto puesto de la tabla. Tres triunfos, dos derrotas, nueve puntos, la mano clara dentro del área, no duda Barraza, en esta sin discursión, Julio, mirámos la derecha. Zambuesa define, Deportivo Maipú le ganaba 1 a 0 al Bohemio. Centro sobre el área, termina respondiendo el arquero, se venía Atlanta, sin embargo, el partido iba a terminar 1 a 0, esa es la insistencia, esa es la carga del Bohemio hasta el final. 38 minutos, nuevo centro sobre el área, el cabezazo, la respuesta de Kosani, bien por el arquero, el frentazo de Mazola, lo terminó ganando el cruzado, lo terminó ganando el botellero, con la figura de Zambuesa, Maipú está quinto con 9 puntos. La verdad que muy contento, acostumbrándome de vuelta, fueron muchos años afuera. El segundo club mío en Argentina, porque salí desde Rive, de ahí no me moví, hasta que me tocó ir, otra categoría, mucho más difícil, más trabado, viajes muy largos, y nada, un club muy humilde que quiere trascender y vamos adaptándonos bien. Sabíamos que tenía un buen trato de pelota, pero igualmente creo que se llevan una victoria que lo más lógico hubiese sido un empate, nosotros fuimos todo el segundo tiempo, tuvimos algunas claras al final y no pudimos empatar. La verdad de Galeano, uno de los referentes de Atlanta, que tiene 7 puntos, Maipú, como decíamos, se fue a 9, y Villadalmine también se fue a 7 puntos, porque ganó un partido importante frente a Racing de Córdoba, el de Nueva Italia, va a pasar al frente, va a empezar a ganar en el coliseo de Mitri Puccini, qué definición, golazo. Al próximo regal de Maipú, este Racing de Chiquito Bocio, que a través de Berrondo se ponía en ventaja, venía a perder frente a River, hacer el desgaste también, es jugar su partido en Copa Argentina. Sin embargo, se equivoca el Cali Rodríguez, el travesaño salva, Dalmine se venía con todo, y lo va a empatar. En esta acción, centro sobre el área, travesaño, en la próxima acción. ¿Por qué? Porque a través de esta jugada llegó el penal, el gol de Molina, de penal, el número 10. Definición, la cambia de palo, el Cali fue hacia el otro lugar, después de la sanción de Pafundi, Dalmine lo aprovechaba, lo empataba al Viola, uno a uno. El segundo va a llegar a través del gol de Martín Caramuto, que ingresó desde el banco, 22 años para él, recibe, métese su brazo ahí arriba, anoten, sí, Caramuto, 2 a 1. Y ya Dalmine le ganó a Racing, buena victoria para el equipo de Pancho Martínez, para celebrarlo con la banda de campana, con su gente, con la del Viola. Lo ganó Dalmine, segundo éxito en el campeonato. Vamos a la Catedral Azul, lo vamos al Gargantini. Cristian Suárez hacía un montón que no ganaba de visitante. Independiente, más de un año que no perdía de local. 15 partidos, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Suárez, ¿por qué? Porque estaba Gonzalo Vergesio en el debut de Gaby Linoia como entrenador. Tras la salida de Nardosa, luego de 4 derrotas consecutivas. Vergesio, la bandina, la frena, mete el derechazo. Ahora sí, según sale, se denunció con Jesús Dato. Luego estaban los históricos dentro del campo. Y Suárez tenía la ventaja. Lo ganaba 1 a 0. Insistía Independiente, lo buscaba la lepra. Fue el partido muy enojado, Daniel Vila, su presidente. Lo mató al técnico. A Dermalde porque no le gustó el rendimiento del equipo. Una dura crítica. Y Suárez se ponía 2 a 0, el gol de Brambillo. Fue el tiro libre. Le devuelve el palo cuando volaba Gagliardo. Gagliardo, el Brambillo, la manda a guardar. El gol de Maxi que llegaba desde el banco. El tercero. La definición de Chapita, de Brian Miranda. No podía Gagliardo, ahí. Pica Miranda. Gagliardo quedaba a mitad del camino. El partido 3 a 0. La lepra, Mendozina. Va a descontar. A través del gol de este interesante delantero paraguayo. Alex Arras, el número 9. 1-3. No podía llover y se acabó. Perdido el invicto en la Catedral Azul. Largo invicto que tenía Independiente. Pitazo final de Ceballos. Se terminó Carlos Suárez. Está muy bueno que ustedes mismos que estuvieran en estos cuatro partidos valoren a los futbolistas. A mí me interesa que valoren a los futbolistas porque ellos quieren. No es que no quieren jugar. A veces las cosas no salen. ¿Y cómo conduzco con sinceridad? Le digo lo que pienso. Los fundamentos. Trabajamos para mostrárselo. Trabajamos para darle herramientas. Y ellos tienen la sinceridad y la apertura para saber que cuando cometemos errores no los tenemos que cometer más. Y cuando tenemos aciertos los tenemos que seguir haciendo. Me parece que cuando una persona se para delante de un grupo y conduce con sinceridad y logra convencer, se logran estas cosas. La verdad que se vio una actitud diferente a lo que veníamos jugando. Y eso cambia mucho el partido. Creo que se emparejan las cosas. Y después, bueno, pudimos desbloquear el partido en el primer gol y jugar un poco con más calma. Se desbloqueó la bandera, sí. También su equipo. Con ese tanto que le permitió abrir el marcador y a Suárez ganar el partido. Nos vamos a Mar del Plata. Al José María Minela para verlo. Aldo Sibi. Para ver al Tiburón. Al equipo de TT. Al equipo Mar Platense. Al equipo del Puerto que se va a poner en ventaja. 1 a 0. La definición de Claudio Reaño. La viene metiendo seguido Reaño, sí. Ustedes dirán, es uno de los goleadores del campeonato. Tiene 3. 4. Lo comé, lo vio, el Anselmo Venegas. Prefinarse también en el jugador de mente rigaña que veíamos recién. El segundo, Aldo Sibi. Lo va a marcar en esta acción. A través de la buena definición. De Morelo. Luego, la exclusión. Se quedaba con uno menos. El equipo santiagueño. Roja para Gastón Díaz. Bien mostrada por Broghi. Te va a doler. Directo. Directo. Directo a la gala. Aldo Sibi. Y el tercero. En el segundo tiempo. Pero antes. Este travesaño que se lo niega. Ariel Cervera. Que va a ser el autor de ese tercer gol. Mitre lo buscaba. Mitre insistía. Mitre se va a encontrar con el descuento. El gol de Majen Fitch. La definición de Germán Majen Fitch. El jugador de 29 años. Que le rompe el arco a Bruera. Le da vida al tigre santiagueño. En el final. Ya tiempo cumplido. Va a llegar el tercero. Cervera. Ahora sí. La empuja y define. Ese grito de Teté. ¡Vámona! ¡Ey! Teté, vamos. Siete puntos para Aldo Sibi. Claro. Se saca la bronca. El técnico. Venía. Cargadito. 3 a 1. Van al tiburón. Creo que fue un partido raro. Por ahí ellos. Empezaron manejando un poco mejor la pelota. Pero bueno. La primera que tuvimos fue gol. La segunda también. Y ahí manejamos el partido. Después le expulsan a uno. Y se nos hizo por ahí. Un poco más fácil en la tenencia. En la circulación. Pero creo que pecamos. En no liquidarlo antes. Tuvimos varias situaciones. Y al final se fue un poquito de más. El Sibi estará jugando frente a Paranda. De Logueira. La próxima fecha. Tiene siete puntos. La quiere pelear. Diego Limagen. Lindio también. Y estamos en Zárate. Para ver la zona A. Para ver la buena victoria del Cadu. 1 a 0 frente a defensores del grano. Venía bien. Era el equipo de Lemus. No había perdido en el campeonato. Pero el gigante de Villa Fox. Empieza a hacer una complicación para todos los equipos. El Cadu. Está segundo con diez puntos. Y algunos dirán. Si ganábamos en Casanova. Seríamos punteros. Claro. Recordamos la situación de la semana pasada. Creo que era un penal increíble sobre el final. El Cadu lo iba a buscar. Y Brian Gómez va a convertir. 1 a 0. El número ocho. Y ese derechazo. El gigante de Villa Fox. Contento por ver a su equipo ganador. Una vez más. El equipo de Santiago Davio. Lo ganó 1 a 0. Le sacó el invicto a Defensor. Y será segundo. Al Minela otra vez. Para ver al Alba. Es enfrentada con Güemes. El tonito marplatense. Tenía de comerse una dura paliza. En Paraná. Frente a Patronato. Y se iba a quedar con el triunfo. Frente a Güemes. Primero. La posición adelantada. Le ahogaba el grito. Y después. Esta definición del número nueve. De Albertengo. Sí. Martín Albertengo. Para que el Alba pase al frente. El segundo. Guido Badalá. El ex Juventus Boca. Para que el Alba. Ahora sí. Ya quedó de diferencia. Y empieza a olvidar. Esa pesadilla. De la fecha pasada frente al Patronato. Va a descontar Cano. 2 a 1. Güemes se metía en partido. El equipo de Pedrazo está último. Sigue sin ganar. Tres empates. Tres derrotas. Y ahora. Tendrá que recuperarse. El próximo fin de semana. El domingo. En el Miranda. Cuando reciba gimnasia de Mendoza. Para que no corra riesgo su entrenador. San Martín. San Juan. Recibía. Almirante Brown. Al puntero. En esta zona. Que ganó los primeros tres partidos. Que empató. Los últimos tres. Chano Orfira en imagen. Su almirante. Se va a encontrar con este regalito. Sí. Un penal insólito. Cobrado a favor. Del conjunto. Mirasol. Iba el Chilo Monchor. No hay contacto. No hay penal. Va Bazán. El sobrino del indio. Nazareno. Falla frente a Mariano Monchor. Que hace justicia. El juego seguía. 0 a 0. Almirante a la carga. Muy enojados en San Juan. Con el arbitraje durante todo el partido. El 1 a 0. Para Almirante que va a recibir el sábado a Flandria. Lo va a convertir Enrique. Ese festejo de Alejandro Orfira contra los jugantes. Ese gol. La definición de Marcos Enrique que le da la ventaja. Y ahora sí. Clarísimo penal. Esta vez en contra de Almirante. Comezaña lo tiene que cobrar. Porque es brutal. La patada abajo. Y el empate. La igualdad. Es de Nico Franco. Un ex Chicago. Que le marca a Almirante. Derechazo al medio. Del partido 1 a 1. Fue final. Almirante 12 puntos. Es el líder. La expectativa. La matanza. Picasso. Final de Comezaña. Gracias a Dios. Pudimos concretar esa jugada. El ataque por derecha. Y sacamos ventaja en el segundo tiempo. Después se nos hizo un poquito. Cuesta arriba el partido. Por el calor. Pero no es excusa. Partido duro. Pero bueno. Nosotros estábamos local. Creo que propusimos. Manejamos la pelota. Tuvimos bastante llegada de gol. Pero bueno. Nos faltó eso. El último pase. Y finalizar bien. Vamos a Casales para ver a Old Boys. Y a Gropecuario. Atención. Porque aquí hay uno de los goles de la fecha. El agro va a visitar Mataderos. Old Boys va a recibir a Brown de Puerto Madryn en la próxima fecha. Atención. Esta corrida brutal. A la carga Old Boys. Y va a terminar con el primer gol del partido. Desde su campo. Una corrida bárbara. Nadie lo taló. Y así definió. Para el 1 a 0 del Albo. Agustín Morales. El número 7. Old Boys en 3 minutos de partido lo ganaba 1 a 0. Agropecuario. A la carga y a buscar. Bien por Lisandro Mitre. Seguía insistiendo el sojero. Termina sacando la línea. Sale Mitre. La deja con el puño corta. El agro seguía buscando. El agro seguía cargando. Y ese derechazo termina. Después del palo. En la igualdad. En el gol de Diego Mondino. Que un buen defensor central. Ex gimnasia de Mendoza. Que le daba la igualdad. Pistazo final de Chovet. Fue empate. Enzo Avaro se fue cruzado en Old Boys. Patronato y gimnasia de Mendoza. Nos vamos a ver lo que ocurrió. En la casa del baboso. En el negro taglie. Donde Patronato insistía. Buscaba. Este equipo de Walter Ota que venía a hacer 6 goles. Un gol de muchos empates. Claro. Tiene 4 en total. Un triunfo. Una derrota. 7 puntos. Está en formación el equipo de Ota. Que quiere ser protagonista. Que iba a sufrir. El palo dos veces. El palo otra vez. Para evitar la caída del arco del patrón. Volaba a salvá. Gimnasia seguía insistiendo. Gimnasia seguía reclamando. Pedían penal. Pedían la falta. Lucas Novelli dijo que no. Y después de estas protestas. Expulsa a uno de los colaboradores. Del equipo mendocino. Se terminó. El equipo de Sastre y el de Ota empataron. Creo que el primer tiempo fue nuestro. Creo que tuvimos las mejores situaciones. Creo que nos tendríamos que haber puesto. Arriba en el marcador. No pudimos. Y después el segundo tiempo. Se emparejó bastante. Fue. Creo que para el que estaba afuera. Fue dinámico. Para nosotros lo sufrimos un poco. Porque fue palo por palo. Ellos tuvieron situaciones. Nosotros también. Y se hizo parejo. Pero el primer tiempo. Creo que había sido bueno. Y podríamos haber hecho algún gol. Creo que el primer tiempo. También fue bueno. Creo que arrancamos bien. No pudimos hacer el gol. Y ellos se acomodaron. Empezaron a jugar. Que es lo que sabíamos que iban a hacer. Pero creo que el segundo tiempo fue todo nuestro. Tuvimos muchas claras. Y la verdad que nos vamos con bronca. Como te decía. Pues no puede ganar. Estamos ya en la casa de Flandria. Para ver lo que ocurrió en el Carlos V. En Jauregui. Entre Flandria y el Deportivo Morón. Este es Flandria que va a visitar al líder. El fin de semana. Quería sumar de local. Y lo va a terminar consiguiendo. El equipo de Felipe de la Riva. Que siempre suma Morón. Al final del partido. Perdió a sus entrenadores. Se alejaron Alejandro Migliardi. Y Joaquín Iturrería. Después del partido. Flandria lo iba a buscar. Esto es posición adelantada. Por eso. La sanción arbitral. Seguíamos 0 a 0. Pero el Tano Agliardi mete la cabeza. Y mete un gol bárbaro. Flandria lo ganaba 1 a 0. En el final. Va a llegar el segundo. Pero antes. Redivimos este buen cabezazo. Acá. Se queda el coronel. Sale a Yara lejos. El 2 de Morón. Extrañamente no siguió la jugada. Es cierto que hacía 40 grados. La temperatura. Ya era el último minuto. Bueno. Seamos buenos con el coronel. Agliardi luego definió. Resolvió. Metió un gol bárbaro. Flandria. Ganó 2 a 0 al Deportivo Morón. Nos vamos hacia la Patagonia. Para ver lo que ocurrió en el Conti. Entre Brown de Puerto Madryn. Estudiante de Río Cuarto. Ojo que arrancó el equipo de Vázquez. Ojo que arrancó el León del Imperio. 7 puntos. 5 de Almirante. Golazo de Mauro Valiente. Alex Talleres. Y el único gol del partido. Tuvo a aumentar. El conjunto cordobés. Tuvo sus chances. Lo terminó ganando 1 a 0. Expulsado. Tesilla otra vez. Tesilla. Todavía lo rajaron a Tesilla. Pero en el último partido de local. Gol día. Todo la amarilla y roja. Ganó Estudiantes. Por ese gol de Valiente. Jugaban Chicago y Almagro. En el Estadio 3 de Febrero. Ahí estaba el pueblo del tricolor. Estaba la gente de Almagro. Estaba Bolsábato y Spetale. Conocen a Estudiantes. Dice un saludo en la previa. Y Almagro. Que va a tener las mejores del primer tiempo. Alexis Cuello al alambre. Chance Clara del tricolor. Chicago iba a llegar también. Iba a tener algunas situaciones. Con Spetale. En el último tiempo con Brenner. Pero lo terminaron empatando. 0 a 0. Pasó muy poco. Los 2 con 8 puntos. El trico queda libre en la próxima. Chicago recibe Agropecuario. En el final. Caso de Góbalo. Tiraron sal. En el banco de San Martín de Tucumán. Todo el San Telmo. Y en la isla Maciel llegaba su gente. La del candombero. Para salir del fondo. El equipo de Elisa. Frente al de Delfino. Que la última vez fuera de casa había perdido. Tenía que cambiar la imagen. Tenía que hacer algo mejor. Sin embargo. Se encuentra con este gol de Ramiro Luna. Ganaba Telmo. Uno a cero. Esa buena asistencia. Y la mejor definición. De Ramiro Luna. El hombre en el tanque. Qué calor hermano. Qué calor. Qué calor. La calor. En la famosa isla. Y la infracción. Tremenda. Sobre el número 11 de San Telmo. Sobre Ramiro Luna otra vez. La patada de Ismael Killer. Le reclamaban penal. Dijo afuera. Paleta. San Martín de Tucumán a la carga. Va a encontrar la igualdad. Uno a uno. Emanuel Denning. El partido empatado. Parecía que el Ciruca se metía en partido. Y buscaría la victoria. Sin embargo. Segunda amarilla y roja para Franco Meritelo. No le quedó otra paleta que mostrarle la tarjeta. Bien por el árbitro en esta. El partido uno a uno. Pero San Telmo con uno de más. Fue a ganarlo. Claro. Y lo va a conseguir. Juan Requena. Cabeza de oro. La mete ahí. Para vencer a Carrizo. Estático el fondo de San Martín. Se quedaron todos. San Telmo y el primer triunfo del campeonato. La verdad es que lo buscamos mucho. Se nos escapó contra el estudiante de Río Cuarto. En los dos últimos minutos. Pero bueno. Este plantel. Como te dije. Es un plantel nuevo. Que falta por ahí conocerse. Pero es un buen grupo. Un buen plantel. Un buen cuerpo técnico. Así estamos muy incontentos por el triunfo de hoy. Top 3. So Nacional. En el recuerdo. Para comenzar. Y esta dedicatoria. Para el Beto Pascuti. Sí. El Beto. De recorrido en tantos clubes del ascenso. Chacarita. Vanfiel. El Forvenir. Quilme. Morón. Tigre. El Bois. Eso solo como jugador. Después Almagro. Tigre. Suárez. Bueno. Tantos clubes. Chicago. Platense. El recuerdo para él. En su memoria. La polémica de la fecha. Siempre hay. Nunca falta. Esto fue increíble. Lo que terminó sancionando. En San Juan. Lucas Comisaña. Que siempre está. Aquí un empujón. Esta sanción. Bueno. Esto creo que era penal. Pero la cobra fue. La paleta. Siempre pasan estas cosas. Las polémicas. Nunca faltan. Y a veces detenernos en cada una de ellas. Realmente muy difíciles. Los mejores goles. Este me encantó. De Abel Arganiaraz. Gagliardi define con el fondo de Molón. Pasivo. Ya cansado. Con el calor agobiante en esta jornada. 40 grados en muchas canchas. Ramiro Luna. Esa gran definición para Santelmo. Mirá lo que es Agustín Morales. No, 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 no. Qué go, qué defensa. Qué golazo de Morales. Se terminó. Un nuevo juego nacional.